LUNI Yo pa' empezar Les voy a dar gracias A todos los que de una forma u otra Se hacen parte Del sueño de un cantante Son 12 años Esperando Aguantando las bichas Podemos escuchar en todos los rincones de mi isla Esos son los únicos que yo quise ¿Tú sabes qué? Yo he tenido que trabajar duro Yo he tenido que trabajar duro ¿Verdad dónde estoy? Coyo Gracias a usted Y a su grupo de trabajo Gracias a mi disquera BI Music Gracias a Héctor mi hermano Solo tú sabes Cuanto lloramos Cuanto nos bajamos Gracias Por producir mi primer trabajo Tú sabes Donde sea Vamos a Gracias a mi familia Tú sabes Gracias a los que me ayudaron Tú sabes Gracias a mi pueblo Carolina Gracias a mi combo Gracias a mi barrio Gracias a mi DJ Eliel Que los tiene a todos temblando Eliel Síguelos matando Las reglas de la música Usted las está implantando Looney Looney tú Usted es la única batería Que suena hoy en día Gracias mi gente Gracias mi gente Se despide El cantante El hermano El amigo El fanático Tom Oye Cien mil O me borro el nombre Yo voy a estar aquí Hasta que ustedes digan Ya tú sabes Estás pendiente Ahora somos tú O yo Tírate Ruf Ruf Mario Como estén los vivos Que es tuya la radio Sofi Pidieron cacao Vidal Ahí va tu palo Puerto Rico De las dos pa' El hijo de Toñita Se despide Estén pendientes ¡Puendientes! ¡Puendientes! Dale, dale, dale Más, más, duro Se están pasando El castaño Duro Looney Eliel Sigue matando Entonces dale, dale Más, más, duro Dejálas a toas Pegarte un muro Se están pasando El castaño oscuro Si su novio es un muro ¡Puendientes! Entonces dale, dale Don Más, duro Dejálas a toas Pegarte un muro Se están pasando Es castaño oscuro si su novio es un muro Mami tengo manga tu nebula Tu novio es pura fábula Y si anda con su cangri que se tire que hay regula Que no se ponga histérico Que yo soy culo natico Y como se ponga cómico sacamos el automático Dile que no fantameo, que me gusta el tiroteo Lo toco en los rebuleos, que le tiro y le escampeo Dile que no se resbales, que llego el negro del tal Que ando con los anormales, que caigamos con metales Entonces mami tu quieres más duro Dale dos, dale dos más duro Tu quieres mami que te pegue el muro Dale dos, dale dos más duro Mami y si se activa el novio que es un muro Tu sabes dos que le damos duro Y si se activan los gatos suyos Si yo lo pillo le voy a dar duro Entonces dale dos más duro Dejarlas a todas pegarte un muro Se están pasando en castaño oscuro si su novio es un muro Entonces dale, dale dos más duro Dejarlas a todas pegarte un muro Se están pasando en castaño oscuro si su novio es un muro Dale dos, dale dos más duro Dale dos, dale dos más duro Se están pasando en castaño oscuro si su novio es un muro Dale dos, dale dos más duro Se están pasando el castaño oscuro, si su novio es un muro Entonces dale, dale Don Maturo, déjala a todas pegarte un muro Se están pasando el castaño oscuro, si su novio es un muro Eliel, Don, Don, Quisiera pasar la noche bailándote intocable Te estoy casando, aunque sé que tu novio está mirándome Y a mis gatos están al tanto Quisiera pasar la noche bailándote intocable Te estoy casando, aunque sé que tu novio está mirándome Y a mis gatos están al tanto Esto llama el negro que hay un puerco remuleando Dóndete hasta abajo, estamos llegando Y es que me gusta usted y su falda corta Es que no mete cabra ni tu novio ni su torta Dile que así no me soporta El negro llegó con la corta Háblale claro, dile que el negro te tienta Que se tire, que anda con setenta Que si uno de los veces vuelve y me tienta Vos te deja que el elito pero se sienta De que me gusta usted y su falda corta De que no mete cabra ni tu novio ni su torta Ni sus alicantes que roncan de tropa Vos te con el culo en la boca Quisiera pasar la noche bailándote intocable Te estoy casando Aunque sé que tu novio está mirándome Y ella y mi gato están al tanto Y tú mirándome y yo mirándote Y tú pichándome y yo pichándote Y yo pichándome y tú tentándome y yo tentándote Mientras la unicuta De que me gusta usted y su falda corta De que no mete cabra ni tu novio ni su torta Ni sus alicantes que roncan de tropa Vos te con el culo en la boca Dile que soy el negro, el bóster es intocable No le hagas caso a la jovia que tu novio hable Dile que no me hago responsable De que los gatos míos se liable Y tú mirándome y yo mirándote Y tú pichándome y yo pichándote Y tú tentándome y yo tentándote Mientras la unicuta Y tú mirándome y yo mirándote Y tú pichándome y yo pichándote Y tú tentándome y yo tentándote Mientras la unicuta Quisiera pasar la noche bailándote Intocable Te estoy casando Aunque sé que tu novio está mirándome, ya mis gatos están al tanto Quisiera pasar la noche bailándote, imposible, te estoy casando Y aunque sé que tu novio está mirándome, ya mis gatos están al tanto Dile que bailando te conocí, cuéntale Dile que esta noche me quieres ver, cuéntale Cuéntale que beso mejor que él, cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale Cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tienes gusta pa' tu traición Que tuviste mil motivos, que entre razón Que quizás te habla el oído como ya el no O que en mi piel del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu llorna se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso mejor que él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ella no tiene excusa pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Que quizás te hable al oído como ya él no O que mi el del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón Digo que da de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tú lloras no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso me golpeé Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Vuelve 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 Que el dolor me va atrás Vuelve Y no fue fácil Tenerte y perderte Aceptar, olvidarte Y hoy que te fuiste Siento voy a enloquecerme Y no fue fácil Tenerte y perderte Aceptar, olvidarte Y hoy que te fuiste Siento voy a enloquecerme Y aunque te fuiste Tenerte una vida por delante Ven, encontrarte Y preguntarte ¿Por qué te fuiste, mi mujer? Vuelve Que voy a morir Te fuiste Tenerte una vida por delante Ven, encontrarte Y preguntarte ¿Por qué te fuiste, mi mujer? Vuelve Vuelve Que voy a morir Y aunque el viento Vuelve Ven, encontrarte Y preguntarte Y preguntarte ¿Por qué te fuiste, mi mujer? Vuelve Que voy a morir Vuelve Que el dolor me va atrás Que quiero tenerte Vuelve O tan siquiera Escribe Y tú Que sin ti la vida no tiene luz Por favor, vuelve 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 Adiós Vuelve En el tiroteo Que lleva En la cualquiera Que en el buque Fue tan meo La buena leche En el champaña En el peñe O el pitoreo Para el de los culetes En los que vamos Para el perreo Hace la noche Se buena Por un pitoreo Aquí están los misterios Que en el buque Fue tan meo Que para la puta Que antes le ventura El sabundeo Que saltaron los cangrinos Y suerte su preteo Hace mil varios veros Que vi en el tiroteo Me ponía los padres De niños En el cocoteo Aprendí que la vida No pasó De un chisteo Ahora me la vuelco Bien durote en el perreo Saludo a todos los cangrinos Que viven de traqueteo A todos los que están Reyes En la zona del fogoneo Yo sé que está pesada Por esperar en el buleo Para el de los culetes Que ahora estamos en el perreo Aunque la noche Se buena En el buque En el pitoreo Para llevarlo a cualquiera Que en el buque Fue tan meo La buena leche En el peñe En el pitoreo Para el de los culetes Los que vamos Para el perreo La noche Está buena Vamos a formar un tiroteo Para llevarlo a cualquiera En el buque En el buque Fue tan meo La buena leche en el peñe En el pitoreo Para el de los culetes Los que vamos Para el perreo Aunque la noche Está buena Por un putoleo Suelta la canta Cante que nos fuimos Para el perreo Que bailen Con los cantes Que se cuidan De los feos La vamos No hay careteo Porque esto es mañeteo Si te va a saltar Sueltas oso Que la correteo Mi gato está cazando Tan presente en el buleo Que bailen Con los perros Que se duerme Un escarceo Tu niño me reflejo Que se siente el papeteo Me crío Que yo me espera Fue un suerte Y que bubeo Que grande aprendí Que la vida No es un gripeo No voy con sentameo Tu perro ni nebuleo Tranquilo a los culetes Que nos vamos Para el perreo Aunque la noche Está buena Por un putoleo A llevarlo a cualquiera Que anda en busca Sienta meo La buena leche En el pitoreo Para el de los culetes Los que vamos Para el perreo La noche Está buena Vamos a formar Un tiroteo A llevarlo a cualquiera Que anda en busca Sienta meo La buena leche En el pitoreo Para el de los culetes Los que vamos Para el perreo Estás provocándome ¿Quién? Tú lo que quieres Que te pegue Báilalo Báilalo ¿Quién te va a otro? La voz La voz ¡Va! Estás provocándome Tú lo que quieres Que te pegue De la pared Que te beses Te abraces Y que te estrujes Se la quería Pégala a tu novio Y me prendes Vamos provócame Estás provocándome Tú lo que quieres Que te pegue Que te pegue De la pared Que te beses Te abrazas Y que te estrujes Entonces la quería Pégala a tu novio Y me prendes Entonces báilame Vamos provócame Ahora que la caña Lo llega O el toma Yo soy tu bombón En esto el más normal A tu novio Que no se late De roncón Que yo sé Que es pura feca Y un bolón Más soy tu exagerado En esto el más ranqueado Sin viajes Le he pegado Humilde y respetado Todos se han bailado Lo que yo he sacado Como han vacilado Baby we fumado Viaje en mi tumbado Báilalo africado Vete por otro lado Que aquí te he sobrao El y el estaricao La alergia y el picao Como un bailado zafado Estás provocándome Tú lo que quieres Que te pegue De la pared Que te bese Te abrazo Y que te estruje Se la quería Pégala a tu novia Y me prende Vamos provócame Estás provocándome Tú lo que quieres Que te pegue De la pared Que te bese Te abrazo Y que te estruje Se la quería Pégala a tu novia Y me prende Entonces báilame Estás provocándome La noche está oscura Rompe la consola Si el novio Fantame Atrae la pintola Segurola Sigue tu viaje Rola Lo más que me he hecho Es que andas sola Vamos en pie Porque yo ando solo Dile a estos locos Que les pase Roro Luri Apúntame otro disco de oro Ruega que cuando te pille No te tranque El oro Estás provocándome Tú lo que quieres Que te pegue De la pared Que te bese Te abrazo Y que te estruje Se la quería Pégala a tu novia Y me prende Vamos provócame Estás provocándome ¿Qué? Tú lo que quieres Que te pegue Que te pegue K Lo experimenten Lo que se sienten Lo que se sienten Que te están fogoneando Los de mi bando, vos te la estoy cazando Que no me entienden, no activan los sicarios Vamos a hacer que los revienten Los que se sienten que te están fogoneando Los de mi bando, vos te la estoy cazando Que no me entienden, no activan los sicarios Vamos a hacer que los revienten Saqué rifas que voy sin rumbo Activao que unen el bóster y no escapudo Y es que lo de la guerra no era real Saca los dulces que nos vamos a matar Los de mi bando, vos te la estoy cazando Pa' que no me mate Algo caro me muriendo con la monciorrate Negro si son esos puercos nos vamos a abajo Esto es Dalé y esto nos pillamos en cabana abajo No se duerman ni en la luz, la calle está dura Yo ando en perpado, aborrecido, no corta la cintura Y si pillamos un puerco de esto, esto es fuerte y dura Que se nos tiene más ave Fueras se escaparon estos puercos y andan en catara Todos si pasan la nariz se los pillamos en torre sabana Nos fuimos al carete, vos cazando con los bacarrares Vos te revien el carro y hasta los petales Y si te pillo uno de los tuyos no le doy cabela Esto se reporta a los sicarios de Manuela Y si la dosis de la lenda se te va, si te enfanga Uno de los tuyos me salta Y si te pillo en la 65 a medio cabillo Nos vamos a los fuegos, los pillamos en torre sabana Entonces nos vamos a matarnos Ahora si que nos vamos hasta abajo Ya no hay arreglo, me mato, te mato Yo vivo en guerra y estamos cazando Entonces nos vamos a matarnos Ahora si que nos vamos hasta abajo Yo vivo en guerra y estamos cazando Vamos a matarnos Yo salí de Carolina, estoy buscando a estos fequeros Ya mataste al bote, el buen palario, los vaqueros Si veo un fantameo, un nebuleo, ando extraño Compáis, tranquilo, yo les muero acá en Catania ¿Qué pasó, corba? Ustedes quieren hacer nombre Yo no le temo a ningún hombre Negro, el 167, don Cuevo en Nebulosa Con Daleta a la base, los pillamos en Barbosa Esta noche cacería sobrevive el más astuto Y tu corillo me ponen a lujo Estoy cambiando de pesadas de los tuyos que me alumbren Héctor, no los comemos vivo aquí en la cumbre Vene, mamá, a mí no me queda vivo ni un solo enemigo Este sí que voy a acabar contigo Te juro, pues quien tú quieras, que la cara yo te voy Nosotros vivamos en la peli y nos miramos por el morro No hay calor a miedo, yo vivo entre balaceras Va muerto, le hago parte a él en la encadera Está arrojando pa' plantar banderas Esto es que se tire, estamos con locura aquí en Camdera No hay limite, vámonos a criterio Lo de tu muerte va hacia un misterio Cuando no se sepa si te paso por encima un tren Entonces vamos a matarnos Ahora sí que nos vamos hasta abajo Ya no hay arreglo, me mato, te mato Yo vivo en guerra y estamos cazando Entonces vamos a matarnos Ahora sí que nos vamos hasta abajo Ya no hay arreglo, me mato, te mato Yo vivo en guerra y estamos cazando Vamos a matarnos No experimenten Lo que se siente es que te están fogoneando Los de mi banco, vos te le estoy cazando Que no me entienden, no activa los sicarios, vamos a hacer que lo revienten Lo experimenten, lo que se siente es que te está enfogoneando Los de mi barco, vos que le estoy cazando Que no me entienden, no activa los sicarios, vamos a hacer que lo revienten Contigo sufrió, tu hijo vivió, y con tus mentiras llenaste su vida de desilusión No le hables de amor, ya no sirve un perdón Tu tiempo ha pasado, no vengas pidiendo una explicación A ella que la vio llorar su hijo A ella que la vio llorar su hijo A ella que la vio llorar su hijo El 10, El 10 A ella que la vio llorar su hijo Ay, ay, que la veo llorar tu 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 hijo la hice mujer, yo soy tu hermano, no te quise ofender, y aunque el tiempo pasa te toco perder y si en realidad tu quieres saber, aquí fuiste quien fallo, y a ella quien la vio llorar fui yo, a ella quien la vio llorar fui yo. A ella quien la vio llorar fui yo, es tu sentime, que diablo le hiciste, como pudiste, como tanto le dices, y aunque te duela saber que soy yo, de quien tu mujer se enamoro, da la vuelta sin tu explicación, que a ella quien la vio llorar fui yo, 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 a ella quien Adiós, 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 adiós Adiós, adiós Seye, perdiando Quintana, perdiando Mi combo, mi barrio Sabana abajo, perdiando Montepal, perdiando Las monjas, perdiando Los lirios, perdiando Llorence, perdiando La cumbre, perdiando Las vegas, perdiando Nelson, tú eres un loco El Prado, perreando. Galateo, perreando. Lirios del Sur, perreando. Cataño, perreando. Cantera, perreando. La Cole, perreando. Belwin, perreando. Los Álamos, perreando. Mi barrio, Puerto Rico. Mi combo, Puerto Rico. Mi barrio, Puerto Rico. Mi combo, Puerto Rico. Puerto Rico, perreando. Mi barrio Puerto Rico Mi barrio Puerto Rico Mi barrio Mi barrio Mi barrio Para que se despegue Flow Music Toma Tu cuerpo Ma y ma levanta Tu cuerpo Me vuelve loco Tu cuerpo Ma y ma levanta Tu cuerpo Me vuelve loco Tu cuerpo Ma y ma levanta Tu cuerpo Me vuelve loco A poco no te hicieron La sacaron del parque Tu pa' y tu ma Y se guiñaron Y sea más perfecta Que una guitarra Más culpa Y se golpeó el freno Esta noche Te invito a salir Para poder probar tu cuerpo Si tu te zapa Y yo me saco Y si te lo sé Yo me loco Si tu me besas Y yo te beso Si tu te pegas Y yo te bailo Así empezamos Y lo bailamos Así empezamos Escucha esto La llevo a la disco Y le vuelce La llevo en mi carro Y le vuelce Tu cuerpo a mi me mata Nena Tu cuerpo a mi me vuelve loco Tu cuerpo a mi me mata Nena Tu cuerpo a mi me vuelve loco Tu cuerpo a mi me mata Nena Tu cuerpo a mi me vuelve loco Mírala como va bailando por encima del suelo, sus caderas son un día y al cielo y me encanta cuando vuelve y vuelo. Tu cuerpo mami es el que me arrebata, tu cuerpo es el que a mi me vuelve loco. Tu cuerpo a mi mente hipnotiza, con una mirada tuya me hechiza, mamita dime que yo hago ahora, si yo quisiera hacerte mi señora, si el aire que respiro te adora, mi corazón me le hace cien por hora. Tu cuerpo a mi me mata nena, tu cuerpo a mi me vuelve loco, tu cuerpo a mi me mata nena, tu cuerpo a mi me vuelve loco. Bandida tu cuerpo me arrebata, me vuelve loco, bandida tu cuerpo me arrebata, me vuelve loco. La llevo a la disco y le voy a hacer, la llevo en mi carro y le voy a hacer, la copo en el dom y le voy a hacer, donde quiera que la coja le voy a hacer. Tu cuerpo mami me arrebata, tu cuerpo me vuelve loco, tu cuerpo mami me arrebata, tu cuerpo me vuelve loco. La recompensa es basta, y la vida una sola, vivir hora tras hora, para morir y ser yo. La recompensa es basta, y la vida una sola, vivir hora tras hora, para morir y ser yo. A veces uno se pregunta si la vida es justa, porque mi vieja se tuvo que morir de cáncer, y no estaba aquí conmigo viéndome triunfar. Porque mataron a Giorgi, a Charlie, a Tony, a Carmelo, y a su primo Michael. Porque los mataron, y los dejaron irreconocibles, y los tuvimos que enterrar, y llorarlo, y hasta olvidarlo. A veces uno se pregunta si la vida vale la pena, socio. Porque la vida en el cacerío, no es igual a la vida en una urbanización cerrada. Porque Víctor Fajardo se robó el dinero, que era para que nuestros chomaquitos estudiaran, y salieran del barrio con un diploma, en vez de un tiro. Porque a Pedro Rosselló jamás lo pudieron vincular con el palo del pueblo. Porque hay falsos profetas al frente de una iglesia, y hasta les permiten tener programas de televisión. Porque sigue la guerra en el cacerío, y las AK-47 como lobos de una fucking noche interminable. Porque, señora gobernadora, el gobierno nos roba la fe, y mata nuestras esperanzas. Porque hay que seguir viviendo, encontrando tantas dificultades. Porque los domingos en mi barrio, no son los mismos que en Torrimal. Porque Norberto Nieves pudo salir a la graduación de su hijo, cuando a miles de presos no se le permiten. Porque Buso está cumpliendo en su casa, y a nuestro hermanito Tempo, lo tiene cumpliendo en la federal. ¿Por qué hay guerra entre Estados Unidos y el Medio Oriente? Porque hay que seguir viendo más odio, más ira, más rating, más cárceles, más masacres, más sueños rotos, más lágrimas. Más historias de superación, de fabricación de cargos. ¿Por qué vivir, mi hermano? Siéntate que te voy a decir, vivimos. Porque la recompensa es estar vivo, papi. Y me aferrete la verdad, y adopte la realidad. Porque vivir no es por vivir, sino vivir pa' superar. Y me aferrete la verdad, y adopte la realidad. Porque vivir no es por vivir, sino vivir pa' superar. Yo me aferrete a que mi viejo me amara. Sin embargo, él y un notero lanzó su hija al vacío. Yo me aferrete a creer en Dios, cuando sus representantes en la tierra cometían lascivia. Yo me aferrete a creer en la lealtad. Sin embargo, en mi barrio, hasta los primos se tiran trambos. Yo me aferrete a que el gobierno fuera algo verdadero. Sin embargo, el gobierno resultó ser una total mentira. Yo me aferrete a creer en la paz, cuando mires de puertorriqueños. Son llamados al fiel de la guerra, y mueren por gotas de petróleo. Yo me aferrete a creer que el matrimonio, según la iglesia católica, es hasta que la muerte los separe. Y sin embargo, viene nuestra gobernadora y se nos divorcia. Yo me aferrete a que los jodedores de la calle no chotean. Y un par de gocorotes para mío, hicieron bálvulo en la federal. Ya que se habrán aferrado los dos chamaquitos que salieron de la Gabriela Mistral. Sin saber que esa tarde, morirían en el cerro. Maravilla, brother. Yo me aferrete al amor, y estoy vivo. Este es mi testimonio. Gallego y Don Omar. Y me aferrete a la verdad, y adopte la realidad. Porque vivir no es por vivir, sino vivir pa' superar. Y me aferrete a la verdad, y adopte la realidad. Porque vivir no es por vivir, sino vivir pa' superar. La recompensa es basta, y la vida una sola. Vivir hora tras hora, para morir y ser yo. La recompensa es basta, y la vida una sola. Vivir hora tras hora, para morir y ser yo. Medina la felicidad y libera, no puedo pedir amor. Pero siguen siempre para morir y ser yo. O contra o conmigo es por vivir, но tu alma se 뉴�-é. Yo aquí quería alarmindi pues tu alma en este momento. Y estoy Schluss y육ando a la verdad. Más que exploding en este momento. No sé no hay ni autant, no hay ni attachment. Me asederte a la LEG hani a ser yo. La vengo hay aquí, bailando en Santiago La vengo hay aquí, bailando en Santiago Tiene los cuatro los bacanes, como se mueve de lado a lado Tiene los cuatro los bacanes, como se mueve de lado a lado Y de lado a lado me vuelve el ojo De lado a lado, ay mi morena De lado a lado, me vuelve el ojo De lado a lado, ay mi morena De que el sol de Colombia me alumbre la pena De que ya no tengo cerca mi morena De que el sol de Colombia me alumbre la pena De que ya no tengo cerca mi morena De lado a lado, me vuelve el ojo De lado a lado, ay mi morena De lado a lado, me vuelve el ojo De lado a lado, ay mi morena San José Costa Rica, soñé que iba a amarte, soñando despierto que no iba a perderte San José Costa Rica, soñando despierto que no iba a perderte De lado a lado, me vuelve loco, de lado a lado, ahí De lado a lado, me vuelve, de lado a lado, ahí De lado a lado, ahí Báilas desanqueado De lado a lado, me vuelve loco, de lado a lado, ahí Mi morena, de lado a lado, me vuelve loco, de lado a lado De el sol de Colombia me alumbra la pena, de que ya No tengo cerca a mi morena, de que el sol de Colombia me alumbra la pena Que ya no tengo cerca a mi morena De lado a lado, me vuelve loco, de lado a lado, bailando De lado a lado, aprieta, aprieta al lado, aprieta ese cuello ¡Ai, ai, 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 ai Honduras, Venezuela, Panamá, Argentina El lado al lado, brasileño, el lado al lado, Puerto Rico El lado al lado, me vuelve loco, el lado al lado, ay mi morena El lado al lado, me vuelve loco, el lado al lado, ay mi morena Quisiera pasar la noche bailándote, intocable, te estoy casando Aunque sé que tu novio está mirándome, ya mis gatos están al tanto Quisiera pasar la noche bailándote, intocable, te estoy casando Aunque sé que tu novio está mirándome, ya mis gatos están al tanto Esto llama al negro, aquí hay un puerco rebuleando Dómbete hasta abajo, estamos llegando Y es que me gusta usted y su falta, corta Es que no me te cabra ni tu novio ni su torta Dile que si no me soporta, el negro llegó con la escorta Háblale claro, dile que el negro te tienta Que ese tigre que ando con setenta Que si uno de los de él se vuelve y me tienta Poster, deja que el helicóptero se sienta Es que me gusta usted y su falta, corta Es que no me te cabra ni tu novio ni su torta Ni sus alicates que roncan de tropa Poster, van a cagarse en la ropa Quisiera pasar la noche bailándote, intocable, te estoy casando Aunque sé que tu novio está mirándome, ya mis gatos están al tanto Quisiera pasar la noche bailándote, intocable, te estoy casando Y aunque sé que tu novio está mirándome, ya mis gatos están al tanto Quisiera pasar la noche bailándote, intocable, te estoy casando AGREUTOMO LPEG three DALE 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 DONDEА PARA QUE SE MUEVAN LA YALI PA ACTIVAH A LORCOME LA ALMAY Y AL QUE SE REPALE BOSTEL DALE 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 DONDEA PA A QUE SE MUEVAN LA YALI PA ACTIVAH A LORCOME LA ALMAY Y AL QUE SE REPALE BOSTEL DALE Maquina, maquillando en esquina como rompefina Rey, venda, asesina, se peina y se guilla Se viste y se maquilla, tranquila chiquillo Te siento en mi silla, hoy tú vas a hacer mía El don te desafía, seguro en mi vida Cuidado si te quiere y si tu novia se activa Yo activo a la guerrilla y si el bostel te lo pilla No le va a dar ni cosquilla Dale, dale don, dale Pa' que se muevan las gales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel, dale, dale Dale don, dale Pa' que se muevan las gales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel, dale Me dicen mami que esta noche tú estás garete Dale papi que estoy suelta como gavete Que andan casan, bostel y lomo salventre Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fila de charlatanes pa' darte fuerte Que se avisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Me dicen mami que esta noche tú estás garete Dale papi que estoy suelta como gavete Que andan casan, bostel y lomo salventre Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fila de charlatanes pa' darte fuerte Que se avisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Yo soy su gato, ella es mi gato en celo Quiere buscar el reguleo del pueblo Quiere a mí que no le gusta el biblineo Y cuando canto va hasta abajo con mi perreo Por ahí anda su novio en un pantameo Dime que esta noche va a haber un tiroteo Dime que yo ando con mi gato en el patrulleo Y a que este lamba jurado me lo llevo Dale, dale don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel, dale, dale Dale don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y al que se repale, dale, dale, dale Me dicen mami que esta noche tú traigarete Dale papi que estoy suelta como gavete Y te andan cazando, bostel y lomo sálvete Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fila de carlatanes pa' darte fuerte Que se alisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Me dicen mami que esta noche tú traigarete Dale papi que estoy suelta como gavete Y te andan cazando, bostel y lomo sálvete Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fila echa en la tarde pa' darte fete Que se alisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Valió mal que estoy suelta como gavete Looney Tune, Checa, Noriega M-P-P No hay pa' nadie pa' No hay pa' nadie pa' Don't Omar Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llora por un pobre diablo Eliel Que pa' lo bachate Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Pobre diablo Llorando por un pobre diablo Que no te valorizo nunca Que el que nunca lo hará Que se me quise llorar Pero tú lo amas Que no te valorizo Cuando con beso Cuando con beso te hechizo Cuando con beso te hechizo Que solo te utilizo Y hasta te embarazo Pobre diablo Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llorando por un pobre diablo Música Música Llorando por un Dobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Lloramos por un hombre que no vale un centavo Pobre día, lloramos por un hombre que no vale un centavo ¡Ey! ¡A la tigra, la remolenta! ¡A la tigra, la remolenta! ¡A la tigra, la remolenta! Se dice que se te ha visto por la calle vagando Lloramos por un hombre que no vale un centavo Pobre día, lloramos por un hombre que no vale un centavo Pobre día, lloramos por un hombre que no vale un centavo Pobre día, lloramos por un hombre que no vale un centavo Pobre día, lloramos por un hombre que no vale un centavo Pobre día, lloramos por un hombre que no vale un centavo Pobre día, lloramos por un hombre que no vale un centavo Pobre día, lloramos por un hombre que no vale un centavo ¡A la tigra, la remolenta! Pobre día, lloramos por un hombre que no vale un centavo